Es descabellada la propuesta de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, de reducir la jornada laboral de 5 a 3 días. Algunos mexicanos en la calle dicen que si lo dice Slim, él sabe de lo que habla. Fabuloso, se pierden menos horas en transporte, nada más por eso. Otros, sin embargo, no piensan lo mismo. Para mí, está bien la jornada de 8 horas. No veo por qué cambiarla. Ya lo veremos si ya lo implementan sus empresas, a ver qué tan viable es. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral no es nueva. El empresario Carlos Slim habló de esta propuesta en junio del 2012 en una conferencia de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En esa oportunidad se pronunció a favor de cambiar el modelo de trabajo a 3 días, con un horario de 11 horas para que los trabajadores pudieran contar con 4 días y dedicarlos a la familia, estudiar, cultivarse o a crear. Slim también se pronunció a favor de aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años para aprovechar la experiencia y los conocimientos adquiridos, una idea que reafirmó en Paraguay el 17 de julio durante un discurso en el encuentro anual de la Fundación Círculo de Montevideo. Para algunos especialistas, la propuesta es viable. Esto sí es viable en términos, número uno, de la esperanza de vida, número dos, en términos de las tecnologías e información que se están aplicando a muchas áreas de productividad. Algunos expertos en leyes han defendido reformar la Ley Federal Laboral Mexicana. Hace poco más de 20 años, elaboraron un proyecto que hasta ahora no ha sido discutido en el Congreso. Y se hablaba de reducir la jornada o el tiempo de trabajo semanal a 40 horas en tres etapas, de inmediato bajar de 48 a 44, un año después a 42 y finalmente ya aterrizar en las 40 horas. La duda que prevalece es si una eventual disminución de la jornada laboral repercutiría en el salario. Por lo pronto, Carlos Slim está impulsando al interior de Telmex, una de sus empresas, un modelo laboral donde los empleados con mayor antigüedad puedan retirarse a los 50 años o mantenerse en el cargo con igual salario, pero trabajando cuatro días a la semana. Cruz Calle Aris, CNN, Ciudad de México.